Vamos, Jucamista, levanta tu vuelo, que una tierra bella y su gente respira en tus sueños. Llegué a la Universidad Católica Andrés Bello en el año 1957, recién egresada de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente en la Universidad Católica colaboro en la Casa de Jubilado. Me es muy difícil separarme de esta universidad. Todos los días vengo con el deseo de colaborar en las actividades donde yo sea útil. Al entrar siento que llegué a un sitio donde hay esperanzas, ilusión y ganas de trabajar para llegar al país que queremos. Soy ucabista de corazón. Me identifico con todos los valores de la UCAP. En especial con el servicio al otro.